¿Qué es Jeremías Godoy? 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 Me llamo Jeremías Godoy Tengo 21 años de edad Soy uno de los bailarines del breakdance de acá de la ciudad de Chilecito Y estoy siendo el profesorado de Educación Física Yo en todo esto del breakdance empecé cuando era chico No sé, una edad aproximada entre 10 años más o menos En donde yo bailaba No bailaba, sino que hacía muchos trucos en la escuela Me acuerdo, cuando era septiembre Hacían jornadas así Yo hacía muchos trucos Y una de esas tantas veces Yo no sabía lo que hacía y uno de los profesores dijo Mira, estoy bailando Hip Hop Pero yo no sabía, no tenía idea de lo que era Hip Hop Mucho menos a esa edad que era chico No había internet, no había nada como para saber Y tener alguna... No fue de donde buscar eso Una cuestión que yo... Bueno, cuando empezaba a pasar el tiempo Empezaba a manejar los computadores, el internet Y me fijaba en Youtube Baile de Hip Hop A lo que me respondía ¿Quisiste decir breakdance? Y yo decía, no Baile de Hip Hop Y salía de nuevo breakdance Bueno, digo, voy a poner breakdance y voy a ver que sale En una de esas salió ahí Todo el video y todos los videos de breakdance Y yo dije, ah, breakdance se llama... Esto es lo que me gusta y me llama la atención A mí me llevó a aprender breakdance entre casi 5 años Poder hacer los pasos básicos Por el mismo hecho de que no tenía absolutamente Nadie quien me diga que estaba haciendo bien O que estaba haciendo mal Sino que yo mismo me corregía Por... Intinto del cuerpo Por ver que la posición del cuerpo no era adecuada Para mí, si sería considerado un deporte el breakdance Yo haría todo por ser un deportista de este... De esta disciplina, ¿no? Me gustaría que el breakdance comience a darse Como una disciplina en Chilecito Que se empiece a viralizar un poco más Tanto como son las batallas rap También el breakdance porque es mucho más sano Y es muchísimo mejor Porque uno tiene que tener un control perfecto de su cuerpo El hip hop es algo muy bueno Si se lo ve como se lo debe ver El hip hop no habla de armas Quiero que entiendan eso también No habla de armas, no habla de alcohol No habla de drogas, no habla de sexo El hip hop habla sobre motivación Y habla sobre inspiración Y poder expresarse más que todo El hip hop básicamente es expresarse Es el nivel que tiene una persona Para poder, mediante los ámbitos de graffiti De breakdance, de beatbox, de rap De poder expresar lo que uno siente Tanto de la sociedad como personal, ¿no? Porque es algo bueno El hip hop es algo muy bueno Si se lo ve como se lo tiene que ver Y es muy bueno cuando se dan cuenta De lo que realmente tiene esta cultura dentro No solamente son las batallas de rap tampoco No solamente son algunas películas o videos Que se viralizan por ahí De raperos maleantes, como se le dice Sino que el hip hop es bueno Es muy poético Y es algo que nos lleva a la reflexión muchas veces Porque hay muchas canciones que son muy reflexivas El hip hop es algo bueno Y aporta muchísimo a la cultura Y mucho bien para los jóvenes Es una forma de contención para los jóvenes ¡Suscríbete al canal!